Y este es el sabor, chavos, un café, otra vez wey, y con sabor, alto voltaje, internacional, y lo que no, y este es el sabor, y el sabor, del grupo. Sé que no hay solución para este amor, te empujaste corazón. Yo, dejo de llorar, solo de recordar, desde mía y nada más Hoy, con quien estarás, me muero de imaginar, que te abrace de algo más Yo, no supe pensar, solo te hice de llorar, y ahora tengo que pagar Estoy sufriendo este gran dolor, estoy muriendo en vida con miedo Sé que tal vez tú nunca volverás Quisiera regresar el tiempo atrás Estoy sufriendo este gran dolor, estoy muriendo en vida con miedo Será que tal vez tú nunca volverás Quisiera regresar el tiempo atrás Escucha, consejo del tiempo Y otra vez, haciendo historia Estoy sufriendo este gran dolor Estoy muriendo en vida con miedo Sé que tal vez tú nunca volverás Quisiera regresar el tiempo atrás Mosa 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 M